Gracias, gracias, gracias. Hoy veréis que estoy en una situación un poco rara. ¿Por qué? Porque tengo aquí un vaso de leche y un cucurucho de papel de una revista que he hecho. Un cucurucho, ¿ves? Puedes tocarlo para que veas... ¡Chao! Se ha asustado un poquillo, ¿verdad? Pero fijaros en qué consiste. Yo voy a echar este vaso de leche, toda la cantidad de leche que pueda, dentro del cucurucho. Procuraré hacerlo muy rápido para que no se vierta todo. Me acercaré a vosotros, os pediré que digáis cualquier nombre de un líquido, el que queráis, que os más os guste, y transformaré la leche del interior del cucurucho en el líquido. Oye, si sale eso es grande, ¿no? Vamos a hacerlo, fijaros bien. Voy a echar primero un poquito, una cantidad que no sea mucha, sino un poquitito ahí. Se va... No, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí, 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 ahí. Bueno, va, se va a caer toda. Pero vamos, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí, 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 ahí. Se cae un poquito, así. Esto lo dejo ya aquí. Muy bien. Y ahora fijaros bien. Me acerco con cuidado, porque esto puede ser tremendo. Cuando yo diga ya, decir, por favor, el nombre de un líquido que queráis que transforma la leche del interior de aquí. Decir, decir, el nombre, nombres. Cerveza, chocolate, whisky, agua. Va, va. Preparaos, preparaos, preparaos. Mira. Una. Os lo voy a entregar a vosotros, ¿eh? Una, dos, dos. Espera que se me va a caer toda la leche. Sí, ya está. Una, dos y tres. Abra cada abra pata de cabra. Y aquí tenéis transformado justo... ¡Ah! Perdón, no ha pasado nada. Se ha evaporado. La leche se ha ido. Confeta y fiesta. ¡Tarará! ¡Tarará! ¡No es porque se han dado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la carilla! ¡Mira, mira! Bueno, 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 bueno. Ya. En vista de que ya está, tenemos hoy aquí al gran Tito que va a hacernos... ¿Cómo es tu nombre? Verdadero. El nombre... Félix. Félix, pero te llaman Tito. Entonces, Tito también es uno de los que ha ido aprendiendo durante el año a hacer una serie de magias y va a demostrar aquí sus habilidades. Tito, cuando quieras, empieza. Bien, pues el juego que os voy a hacer ahora se llama Juego de los Trileros, que consiste en lo siguiente. Lo hago a ti, ¿no? Entonces, coger una carta cualquiera, esa misma, enseñársela a todos. Que no la veas tú, que no la veas tú, porque si no luego... Ya. Mira, si no te importa, la ponemos así también. No, no mires, no mires, la ponemos así para que la cámara y en su casa las personas pues la puedan ver. Así y así. Ya está. Bien. Bueno, pues entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser bien la carta. Vamos a dejar aquí y vamos a mezclar aquí así un poquito. Más o menos. Y entonces... ¿Yo puedo mezclar también o no? Si no haces trampas. No, no. ¿Puedo mezclar? Sí, hombre, sí. Bueno, a ver, voy a mezclar entonces un poquitillo así, para que quede clarito. Mezcla un poquito más. Sí. Pues mezcla un poquito más, así, 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 así. Y así. Bien. Bien. Pues entonces, tú me vas a... Yo te voy a ir enseñando cartas. Sí, pero ponlas aquí para que te vean desde allí, porque si no, no te van a ver. Entonces, cuando aparezca tu carta, yo la voy a dejar en la mesa. Si esta fuera tu carta, tú ahora mismo la tendrías que tapar con la mano. Pero tú no me señales de que es esta tu carta ni sacando el brazo, nada. ¿Bien? ¿Seguro que es esa? Sí. ¿Seguro que no es ninguna de estas? No. Es esta. Por detrás son todas iguales, ¿no? O sea, ninguna de estas, seguro. ¿Por detrás son todas? Ah, claro, del dorso igual. No. ¿Ninguna de estas? No. O sea, seguro que es esa. Es esta, sí. Yo voy a dejar aquí la baraja para no hacer nada mal. Entonces, yo te dije que se llama Juego de los Trileros, porque te voy a hacer Juego de los Trileros. Sé que te cogen así y te dicen, sigue tu carta. ¿Cuál es tu carta ahora? Ahí ya lo tiene el crudillo, aquí ya. Creo que esta. ¿Esa? Sí, creo que sí. Eso ha dicho así. Qué maldito. A ver. ¿Era? No, no es esa. ¿No? No. Pues lo ha conseguido, ¿eh? De enhorabuena. A ver, vamos a ver. Ahora, di otra. Otra. Esta. Esta. ¿Era? No, tampoco. Entonces, es esta tu carta. Te he engañado dos veces. Pero, para que veas que te voy a engañar tres, lo siguiente que voy a hacer es esto. Ya está. Porque ahora, tampoco era tu carta. Tampoco. Tampoco era. Y lo que vamos a hacer, es hacer buscarla tu carta. Hay una carta dada a la vuelta. ¿No hay más? No hay más, ¿no? ¿Cuál era tu carta? El 6 de trébol. ¿El 6 de trébol? Sí. Efectivamente, el 6 de trébol. Oye, aplauso fuerte, maldito del tío, oye. Ahí está bien. Muchas gracias, Tito. Yo te puedo sentar. Muchas gracias. No, no te vayas. Quédate, quédate con nosotros. Se quería ir enseguida. Mira, lo único que te pido es que te estés un poquillo así, un poquitito para atrás. Porque para terminar, para terminar, voy a intentar hacer una cosa que es, aparte, esta cosa es que he tirado con la pierna y se ha caído este micrófonillo. Y como la voz, como tú bien sabes, entra por aquí y se va, pues oye, por eso se habrá dejado de ir un segundo. Me lo coloco otra vez. Me lo pongo de nuevo aquí. Y lo que decía es que voy a intentar, lo que os decía es que voy a intentar hacer una cosa que yo le llamo el famoso juego de las cuatro cartas azules. Lo voy a hacer remangadillo. Me gustaría que vieras que no tengo nada en las manos. ¿Tengo algo? No, no. Bueno, dedos y eso sí. Si no sería, oye, sería muy raro. Pero sí, voy a coger aquí cuatro cartas azules. ¿Por qué crees tú, cómo me has dicho el nombre? Ruth. Ruth. ¿Por qué crees tú que se llama el juego de las cuatro cartas azules? No, porque hay cuatro cartas azules. Y son azules. ¡Ole ahí la inteligencia! No, no lo aplaudís mucho que se lo va a creer demasiado. Pero ahora sí. Ahora me gustaría que todos vosotros que estáis en casa y todos vosotros que estáis aquí vierais esto, que es muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y que lo vierais muy cerquita, muy cerquita. Yo no voy a mover las manos. Fíjate, Ruth, fijaros vosotros también el famoso juego de las cuatro cartas azules. ¿Por qué se llama las cuatro cartas azules? Porque hay cuatro cartas azules. Pero si doy un golpecito, una de ellas, ti, 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 plam, se vuelve el cinco de corazones. Doy un golpecito y otra de ellas, ti, 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 también se vuelve el cinco de corazones. El cinco de corazones. Doy otro golpecito, ta, y la tercera también se vuelve. Y si doy el cuarto golpecito, la cuarta también se vuelve y es el cinco. Pero si doy un nuevo golpecito, entonces una de ellas, ¡plam, se transforma en una! Si doy otro golpecito, otra de ellas, ¡plam, se transforma en otra vez! Si de otro golpedito trae, ya se transforma en otro A Y si de el cuarto y último golpedito, la cuarta También se transforma en otro A A mí me han dicho, oye, además de Aces y Cinco podrían salir Yo qué sé, como diré, digo, hombre, es muy difícil, pero también se puede Y por detrás, digo, por detrás, no Porque es el juego de las cuatro cartas azules Dice, bueno, pero yo es que ya las veo, ¿qué te digo? Yo ya las veo flores, digo, ¿tú ves flores? Tú lo que ves son toreros, dice, toreros Dice, no, yo lo que veo son jarrones, jarrones Dice, no, yo lo que veo son collares, collares Y tú ves, y yo qué sé Ya lo que veo, y lo que no veo Muchas gracias, muy amables, hasta luego